Y un poco hablando de todo esto es que llega nuestro queridísimo Juan Esclaro. Un placer verte, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Matías Martín, Juan Esclaro. Hola, Emilce Pizarro. Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Che? ¿Cómo estás? Bien. Tremendo, ¿no? El pique por la escalera. Batiste un nuevo récord provincial olímpico. ¿Por qué? Porque me ven... Como agitado. No, no, estoy... ¿Vos es el taller de sexo que viene el próximo domingo? Estoy un poco... No, es el 29 de agosto. Ah, ¿taller de sexo? No, taller... Sí, va a dar clases, clases. ¿Cómo copular? Se te dio, Juan. No, se me dio. La verdad que en un punto se me dio. Igual lo creaste más que se te dio. El cuaderno azul, mi taller, en conjunto con Erika Last, una de las creadoras de pornografía más populares y respetadas del planeta, vamos a hacer ambas instituciones, vamos a hacer un taller... Literatura y porno. Exactamente, de escritura a partir de pornografía. Así que... ¿Erika es argentina? Erika, no, es sueca, creo. Mirá. Pero está casado con un argentino. O un uruguayo, pero bueno. No sabemos. Alguien de acá. Y vivió mucho tiempo en España. Y... Se habla español. Sí, y desembarca... Empezó ahora Erika Last Argentina y con tarifas accesibles a los argentinos. Muy bueno. Y decidimos hacer una acción en conjunto, que es un taller literario a partir de su material pornográfico. ¿Y cómo se te ocurrió, che, con el porno? ¿Por una novedad en tu carrera? Claro. Es que en realidad me llamaron para decir, che, hacemos una story, no sé qué, una movida. Y dije, pará, 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 hagamos algo mejor. Claro. Hagamos un taller. Yo hago talleres con escrituras sobre sexo hace años. Hace un montón. Trabajo con pornografía. La guía sexual de Buenos Aires, una de las primeras cosas que habías publicado, o me equivoco, lo digo mal. Sí, fue uno de los primeros textos que publiqué fue Turismo Sexual. Exacto. Mirá. Entonces, dijimos, hagamos una movida juntos. Y dijeron, sí, vamos para adelante. Dejanos que nos aprueben de España. Así que hablaron con Erika. Y Erika dijo, luz verde, muchachos, usen todas mis fotitos, todos los dibujos. Qué bueno. Todos los videos. El sexo siempre presente. De hecho, cuando comentaba las películas de Disney, fue la primera columna que hizo con nosotros, una de las frases que me ha quedado para toda la vida y casi que la utilizo es la sirenita. Quería que le crezcan las piernas para poder coger. Muy bueno. Hablando de la sirenita, ¿viste? La gente traía a los chicos para escuchar la columna de la sirenita. Qué bueno haber dejado ese recuerdo probable. Una huella. Y tantas otras. No me la voy a olvidar nunca. Igual hoy vine advertido, porque hace dos semanas... Sin pelota, hiciste una sin pelota. Arrancó el partido y le tiraste un patadón a la rodilla. Tremendo. Un patad de expulsión, pero como eran dos minutos, no pasó nada. Hoy vine con otra poesía y otro talante. Voy a hablar de Simón Bolívar. Y esta historia comienza así. 1828, Bogotá, Gran Colombia. Simón Bolívar, líder de la independencia, presidente de la Gran Colombia, la unidad política de lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Lleva nueve años en el poder y gobierna la Gran Colombia con un sistema centralista y unitario. Rebeldes e insurrectos conspiran para asesinar al presidente y al libertador de América. En la noche del 25 de septiembre, unos 12 civiles y 25 soldados comandados por Pedro Carujo fuerzan la puerta del Palacio Presidencial y asesinan a los guardias. Luego van a buscar a Simón Bolívar. Esa noche, el libertador dormía con Manuela Saenz, su amante y coronela del ejército colombiano que combatió en las batallas de Pichin, Yajulín y Ayacucho. Manuela despierta a Simón y le advierte sobre lo que está pasando. Cuando Bolívar agarra su sable y su pistola, decididos a ir por la puerta, pero Manuela lo detiene y lo convence de escapar por la ventana mientras ella se queda a enfrentar a los conspiradores. El esclavo liberto y mayordomo de Bolívar se encuentra con él y lo ayuda a huir mientras Manuela enfrenta y demora a los insurrectos. Finalmente, Bolívar logra encontrarse con sus generales y ellos ponen fin al complot en el Palacio Presidencial y en toda la ciudad. Desde ese día, Manuela Saenz, coronela del ejército colombiano, amante de Simón Bolívar, caballereza de la Orden del Sol de Perú, condecorada por José de San Martín, también es conocida como la libertadora del libertador. Hoy en Casador Solitario vamos a contar su historia. Bien. ¿Quién es Manuela Saenz? Es la hija del regidor de Quito, pero la hija que estuvo con su amante. La mandaron a ir a un convento y a los 20 años la casan con un hombre mayor, con un comerciante, y con él se muda a Lima, a Perú. Y parece que a Manuela no le gustaba mucho esta historia de ser una dama de tertulias y qué sé yo, y le gustaba más la rosca política independentista. Entonces empieza a participar y es una activa conspiradora contra el virrey del Perú, específicamente haciendo tareas de espionaje. Iba, llegaba, traía información, te decía, voltecito, vení, contame, qué hacemos. Qué grosso, me parece grosísimo en esa época hacer el espionaje sin tecnología, digamos. Y se involucra, se involucra y es por eso que San Martín, cuando entra en Lima con el ejército de los Andes, le da la condecoración y la nombra caballereza de la Orden del Sol de Perú. Y de alguna manera se recibe de luchadora independentista, Manuela Sáenz. Es decir, nunca más va a abandonar la lucha armada y la lucha independentista, pero va a tomar un giro el asunto. Porque Manuela se vuelve a Quito, porque se muere su tía, y ella era ecuatoriana, ecuatoriana era un país en ese momento. Y cuando Simón Bolívar y su ejército entran triunfantes en Quito, pasa lo siguiente, y leo literal de una carta de Manuela. Cuando se acercaba el libertador al paso de nuestro balcón, tomé una corona de rosas y ramitas de laureles y la arrojé con tal suerte que fue a parar justo en el pecho de su excelencia. Me ruboricé de la vergüenza, pues el libertador alzó su mirada y me descubrió aún con los brazos estirados. Y se miran Simón Bolívar y Manuela. Va a decir un tiempo después Simón Bolívar, si nuestros soldados tuvieran la puntería de Manuela, ya habríamos derrotado a España. Muy bien. Bueno, después hay un baile de sociedad, se conocen, miraba, miraba, viene, empieza el vínculo. Él era viudo, ella estaba casada, pero le escribió una carta al marido de 20 años mayor, que era inglés, y le dice, no, mirá, ya fue. No sabés lo que acabo de conocer. No, de hecho le dice, le dice una carta muy irónica. De pinta de libertad. No sé cómo me miró. Es una carta muy irónica porque le dice, dejarla usted porque sí sería una idiotez, pero lo estoy dejando por Simón Bolívar. Tomá. Grosso. Excelente. El tipo lejos de deprimirse, bajonearse, y escribir tuit suicida. No puedo ir más al parque de Rivadavia. No, agarró y dijo, bueno, pero mientras nos mantengamos casados. Bien. Y yo sigo con mi amante, vos sigues con tu amante. Las formas, la sociedad. Otra época, ¿no? Por favor, la hipocresía, acaso, Juan. Todo esto transcurre hace 200 años. O sea, dejen de sentirse modernos, porque hay gente que hace lo que ustedes hacen y creen que es modernidad hace 200 años. Manuela empieza a viajar con Bolívar, recibe instrucción militar y se convierte en oficial del ejército patriota. Nada de espionaje y que... No, no. A los tiros. A los tiros. Y en la batalla de Junín tiene una actuación destacada y la asciende la capitán de Úsares, que es la caballería ligera. Es decir, es oficial del ejército y ahora es capitana. O sea, no estamos hablando de, no sé, Margarita Thompson. No, no, no. Tiros. Gente matando gente. Acción. Acción. Cuatro meses después participa de la batalla de Ayacucho. Y el mariscal Antonio Sucre le escribe esto a Simón Bolívar. Manuela estuvo organizando y proporcionando avituallamientos de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos, rescatando a los heridos. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta, por lo que ruego a su excelencia le otorgue el grado de coronel del ejército colombiano. Grosa. Grosa, mal. Es una figura... La batalla de Ayacucho es clave en la independencia de América. No estamos hablando de como... Es una mina que la rompió en el momento clave. En el partido más difícil. Le dieron la última bola cuando quedaban dos segundos. Apareció, sangre fría total, define al palo. Y ni hablar del lugar que tenía la mujer en ese momento, ¿no? Eso magnifica aún más. Y que... Voy a leer quizás el mejor resumen de la personalidad de Manuela que le da al mismo Bolívar cuando habla con Perú de la Croix. Perú de la Croix es un francés que había batallado para Napoleón. Después se toma un barco y se transforma en... El pintor de la revolución. No, empieza... No, a los tiros, pero para los independientes... Se transforma en amigo de Bolívar y a ser militar junto con Bolívar y los independentistas. Bueno, cambio de camiseta. Había mucho eso, ¿eh? Un montón de los que peleaban por nuestra independencia habían peleado por España unos años antes. Sí, obviamente, bueno. Incluyendo a San Martín. San Martín. No, pero había muchos también franceses luchando del lado americano para Estados Unidos contra los ingleses. Digo, bueno, y... Sí, buen ítem. Cualquier nacionalidad peleando por otra. Sí, vale. Los indios peleando por los... Bueno, todos por los ingleses. Sí, vamos todos a... Vamos viendo a qué lado me amoldo, me acomodo mejor. Bueno, entonces dice Bolívar. Carajo. De mujer casada a usar. De batalla en batalla. A teniente, a capitán. Y por último, se lo gana con el arrojo de su valentía que mis generales atónitos veían. Coronel. ¿Y qué tiene que ver el amor con todo esto? Nada. Lo consiguió ella como mujer que era de armas tomar. Eso dice Simón Bolívar hace 200 años sobre su amante Manuela Sáenz. Ya hablé bastante del gusto romántico, amoroso y sexual de los varones o de cualquier persona por las mujeres intensas. Porque todavía está esa cosa de que, no, a los tipos les gustan las minas tranquilas, les gustan las amargas. Bueno, chicas, 200 años de tipos, y no cualquier tipo. El número uno, ¿eh? El número uno de América. Es el uno, ¿eh? Es el uno, es el uno, es el uno. Pero el uno entre... Pero un guerrero. Yo sé que mucho... Un guerrero que elige una guerrera. Bueno, pero... Una leona. Quiero ver si el de la panadería elegía una guerrera. No digo que a todo el mundo le gusten las intensas. Pero a Simón Bolívar le gustaba una intensa. Sí, sí. Y le llamaba mi amable loca. Bien, bien ahí. Bueno. Lindo romance ese. De hecho, la imagen que posteaste es de la serie que hicieron, no la vi. Que me da re porno, no sé. Yo le escribí. No lo sé en realidad, pero le puse fueguito porque me da... Estos dos se están matando. Yo te dije, ¿están re fuertes los dos? Están fuertes los dos, sí. Te da calor. Primero que es una telenovela hecha por Caracol. Ok. Y que... ¿Es en ese tono? ¿Nedrótica? Sí, sí. No, telenovelesca es la movida. Y sí, obvio. Bueno, vamos a ver si los de Caracol no se equivocaron en el casting. Vamos a empezar a leer las cartas. Algunas cartitas entre Simón. Digo, igual avísenme si me voy de mambo y ustedes me expulsan del aire. Me cortan. Nada nuevo. No, no, no. Con confianza. Carta abierta. Vos probá. Vos probá ver que salí. Carta abierta, Juan, siempre. Escribió Simón Bolívar. Me atraen profundamente tus ojos negros y vivaces, que tienen el encantamiento espiritual de las ninfas. Viene, viene. Me embriaga contemplar tu hermoso cuerpo desnudo y perfumado con las más exóticas esencias y hacerte el amor sobre rudimentarias alfombras. ¡Me gustó! ¿Rudimentarias alfombras? ¡Ay, Simón! Emi le tira al Isoform primero. Sí, sí. Alfombras rudimentarias. Hacerte el amor sobre una rudimentaria. ¡Qué lindo! Rudimentaria. Sí, me gustó. Nunca le hubiera puesto ese adjetivo una alfombra. ¿Cómo será una alfombra rudimentaria en esa época? Muy áspera, muy áspera. Barro de chancho. Claro, le raspaba la espalda a la querida... Te dejaba frutilla. El que iba abajo termina con frutilla. La huella del sulqui. Responde ella, mi genio, mi Simón, amor mío, amor intenso y despiadado. Solo por la gracia de encontrarnos daría hasta mi último aliento para entregarme toda a usted con mi amor entero, saciarnos y amarnos en un beso suyo y mío, sin horarios. Le guardo la primavera de mis senos y el envolvente terciopelo de mi cuerpo. Impresionante. El poema de Silvio, parece. Sí. El envolvente terciopelo. Ella se sabe suave al tacto. Sí, claro, claro. Y ofrece generosa pechuga. Sí, generosa pechuga y suave terciopelo de su cuerpo. La pelusa de su durazno. Todo, doña todo. Él dijo que si se iba de mambo le dijéramos y creo que nos estamos llenando. Sí, sí, sí. Nos entusiasmamos. El problemita es que estamos sentando en el mundo del amor romántico y esa intensidad de deseo, de amor, viene con dolor porque no es que comieron perdices y vivieron felices. Ella le escribió una carta. Ha partido con usted mi única esperanza de felicidad. ¿Por qué entonces le he permitido escurrirse de mis brazos como agua que se fuma entre los dedos? Encuentro que satisfaciendo mis caprichos se inundan mis sentidos, pero no logro saciarme. No hay nada que se compare con el ímpetu de su amor. Es decir, era un vínculo con intermitencias. Creo que fue de ocho años este vínculo. Sin rutina, juntos en la aventura, a los tiros, o en la guerra de independencia, o gobernando la gran Colombia. ¿No estamos hablando de un amor que devino amor de esposos? Sí, te cito. No, no, un romance fuerte, caliente, hirviente. Bien, le responde él. Manuela Bella, Manuela mía, hoy mismo dejo todo y cual centella que trasparsa el universo voy a encontrarme con la más dulce y tierna mujercita que colmo mis pasiones con el ansia infinita de gozarte aquí y ahora, sin que importen las distancias. Espérame y hazlo ataviada con ese velo azul y transparente, igual que la ninfa que cautiva el argonauta. Muy bien, espineta al final. Tremendo. Espineteano, cierre. Y además, me pareció, te enamoraba antes. Sí, Simón, bien. Era alto, ¿no? Yo fui, busqué. Simón, vos. Sí, no sé. No sé. No lo busqué el dato. San Martín creo que era alto. Sí, digo. San Martín era alto, medía 1.72. No era alto. No, no, porque en esa época eso era alto. No. Ah, mirá, eran chaparritos. Simón Bolívar, 1.68. Mirá, como yo. No, no, no era chaparrito. Chicos, eso no es petiso. Medíamos 20 centímetros menos en esa época. ¿Quiénes? Yo no. Los argentinos, los humanos. Uy, qué buena época. Éramos más pequeños. Qué buena época. San Martín era alto. 20 centímetros, que fue el promedio de la sociedad en 200 años. Sí. No. Bueno. Bueno. Como vas a la Museo Histórico Nacional. Ah, quiero los datos que respalden. Por cierto, estoy en una clase de historia. De cuarto grado mezclado con ese. Con educación sexual. Están los datos. Es y es esto. Ya hice otra columna sobre esto. Te creo, te creo, Juan. Carta abierta. Bien. Entonces, acá está el punto, o ahora viene el punto. Es que él le dice en otra carta. No tildes mi actitud de indiferente y poco detallista, al igual que falta de ternura. Mira que la distancia solo sirve para alimentar en mayor escala el fuego creciente de nuestras pasiones. Al menos a mí me aviva la delicia de tus recuerdos. Es decir, alto histérico, Simón. Te iba a decir... Fue histéricos anónimos. Tengo ganas de decirle a ella, rajá, estás ante un chabón que se enamora de lo imposible. Quedó atrapado. Quedó atrapada ahí. La sensación es que... Está enamorada. En cuanto se transforma en algo cercano y posible, se cae. Es que sí. Pero porque esa es la joda del amor romántico. Claro, suele pasar. Es así. O sea, ahí es cuando se habla de construir el amor romántico. Para mí lo que hay que entender es que funciona en ese ámbito. En las cartas, en los polvos, en la idealización, no te sirve para convivir. Hay cierto miedo a perderlo todo, que también es una parte fundamental, citando algún story que creo que te leí. Sí, por supuesto. Ahora vamos a ir también a eso. Ay, ay, ay. Porque Simón no es que la estaba boludeando. Esto es lo que le dijo, también en una entrevista a Periudelacra, le dice Simón Bolívar. No hay mejor mujer. Ni las catiras de Venezuela, catiras rubia. Ni las catiras de Venezuela, ni las momposinos, ni la... Encuentre usted alguna. Esta me domó. Sí. Ella supo cómo. La amo. Sí. Todos lo saben tan bien. Sus avesadas ideas de gloria. Siempre protegiéndome. Intrigando a mi favor y a favor de la causa. Algunas veces con ardor, otras con energía. Carajo. Ni las catiras de Venezuela, que tienen fama de jodidas. No hay mejor mujer que mi mamá ole loca. Fó. Bueno, ¿eh? A mí me gustó también el... Querían mucho en esa época. El ansia de ser domado de Simón Bolívar. Porque lo que va a pasar también es que después Simón Bolívar se va a morir. Bueno, como todos. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir a saberlo igual, ¿no? Simón Bolívar. Spoiler. Sí, bueno. Había constantemente un juego de ella de querer como agarrarlo finalmente. Y él como... Pero él le juraba un amor total. Pero está bien. Una cosa son las cartas y otra el mano a mano. Bueno, pero... Nos vemos, pero hoy jueves me encuentro con los muchachos. Acá. Hoy jueves... Acá viene la siguiente historia, que es clave en esta historia. Hoy jueves, Manuela encuentra un arito. No. 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 No limpió bien el lado. Es el celular de Cava. Entre las sábanas de Simón. ¿Y qué pasa? Se le va al humo, le muerde la oreja hasta hacérsela sangrar. ¡Oh, tremendo! Y vanter. Durísimo. Y testimonio de Simón Bolívar recogido por De La Croix. Por eso tengo esta cicatriz en la oreja. Mire usted, este es un trofeo ganado en mala lid, en la cama. Ella encontró un arete de filigrana debajo de las sábanas y fue un verdadero infierno. Me atacó como un ocelote por todos los flancos. Me arañó el rostro y el pecho. Buenas refes. Y me mordió fieramente las orejas y el pecho y casi me mutila. ¡Uy! Lorena. Pero tenía razón ella. Yo había faltado a la fidelidad jurada y merecía el castigo. Me calmé y relajé mis ánimos. Y cuando se dio cuenta de que yo no ponía resistencia, se levantó, pálida, sudorosa, con la boca ensangrentada. Y mirándome me dijo, ninguna. Oiga bien esto, señor, que para eso tiene oídos. Ninguna perra va a volver a dormir con usted en mi cama. Para mí ahí se calentaron e hicieron el amor. Sí, para mí ese reencuentro fue histórico. Él quería que lo encuentre, nada más. Se adelanta Clemente, cancela su testimonio. Sigue hablando Simón Bolívar y dice, en la tarde regresó debido a mis ruegos. Le escribí diez cartas. Cuando me había vendado, claudicó al igual que yo. Diez cartas en una. No da los tiempos. Pero mandó un chabón diez veces. Claudicó al igual que yo, en la furia de sus instintos. Todo en dos semanas fue un delirio de amor maravilloso bajo los cuidados de la fiel. Mira, las mejores dos semanas de su vida. Sexo de reconciliación. Es el mejor después de una pelea. Sí. Ah, pero un enfermo. Esa cosa medio... No juguemos. En contra no, nunca en contra. Nunca en contra. No me gustan estos amores. Es Simón Bo. No, está aquí. Es el uno. El uno. Es el uno, tío, un monumento. ¿Vos lo viste lo que es? Sambar y Simón. Pero es un enfermo. Ah, pero es el uno, es el uno. Es la época, no juguemos con la lógica de hoy. ¿Qué época? Es avínculo. No, está lleno de eso. Ese avíncula, ¿eh? Ese avíncula. No, a mí me... Para mí sin entrar en el juicio moral, sí identificar que, digo, a veces alguien cree que esos tipos de amores son los... Con los que no, son del pasado, o son los que valen, o que el amor romántico, digo, con odio de venido sexo, tensiones, traiciones, perdones, está todo el condimento mega tóxico del amor romántico. Y el amor romántico es el amor romántico. No te va a dar una buena vida. Es droga. Es droga. Es rica, es rica. ¿Te hace bien? ¿No te hace bien? Acabas de hacer un gran pasaje. ¿Es rica? Es rica. Sobre todo, la verdad, la gente que nos puede ver por YouTube, ganaron. Hoy ganamos todos. La carucha. Qué maravilloso, ¿eh? Qué tipo querible, ¿eh? Vámonos de joven. Errega, errega. Dejemos el programa. Volvemos a matar. ¿Qué querés proponer, Juan? Sigan ustedes. Bueno, entonces cierro con una frase de Bolívar que dijo, Nuestras almas siempre fueron indómitas como para permitirnos la tranquilidad de los esposos. El nuestro fue, es y sigue siendo un amor de fugas. Por eso no le gusta a Emilce. Por eso no le gusta a Emilce. El chabón, bueno, se va. Se van. Se estaban yendo constantemente. Y los dos estaban casados. Bueno, ella estaba casada, él no. No, no. La posibilidad era lo que los mantenía calientes. Por supuesto. Y sí, el mío iba a perderlo todo a todo momento. Él era muy deseado y ella también, evidentemente. Ella, él tenía pero mil amantes. Ella también. Era más, había mil testimonios de la época porque, obviamente que la historiografía del siglo XIX no la puso como una soldada, como una guerrera, sino como una amante. Como una amante, claro. Claro, pero aparte imagino que en toda su parte de hacer inteligencia implicaba también meterse en la cama de un chabón. Sí. Seguramente. Seducir mínimamente. Mínimamente. Entonces, para mí, cuando empecé a leer, esto me lo acercó una oyente, el dato de Simón Bolívar. Empiezo a investigar y veo que en todos lados se habla como del amor de Simón Bolívar. Claro. Idealizado. Claro, como, bueno, esto no es un amor. ¿Qué te dijo? ¿Acá hay algo? Sí, me dicen, tenés que ver esto, es una heroína de Ecuador. Es una heroína de Ecuador. Es por acá. Es por acá. Bueno, quizás no es por acá. Quizás no es por acá. Pero lo que a mí me angustia o me atraviesa o me problematiza del asunto es que yo leo esto y digo, sí, vamos, amor romántico. Pero después eso no deviene en país. Amor romántico son dos palabras que juntas hacen parecido a un mundo ideal. Sin embargo, dijiste, toda la toxicidad del amor romántico. Claro. Está lleno de mugre. Y de hecho, amor y romántico, para decirle que el amor tiene que ver con la calidez y el romance con otra cosa, es un oximorón y uno bastante peligroso. Así que pensando en esto, digo, en la contradicción del deseo, la aventura y el amor, la constancia, etc., escribí este texto. Pensá en la persona con la que mejor cogiste, con la que tuviste las charlas más estimulantes, con la que viviste las mayores aventuras. Ahora, con esa persona, un millón de veces al supermercado. Dieciséis mil visitas al banco para sacar una hipoteca. Y la pregunta, ¿qué comemos hoy, una y otra vez, hasta que uno de los dos se muera? El amor romántico existe, por supuesto que existe. La pregunta es, ¿quién fue el desquiciado al que se le ocurrió que ese sentimiento inflamado, volátil, caprichoso, nocivo, cegador, por no decir idiota, era el parámetro para elegir una pareja con la que convivir, construir una casa, formar un hogar o tener hijos? El amor se nutre de la presencia y la protección, el deseo de la ausencia y del miedo. No hay manera de construir uno sin sacrificar parte del otro. Simón Bolívar y Manuela Sáenz vivieron un amor romántico, fogoso, histórico, violento y extremo, pero no vivieron bajo el mismo techo, ni tuvieron hijos, ni siquiera compartieron tanto tiempo durante la guerra de independencia. Su amor duró ocho años y fue un amor en fuga. Vive en las cartas, en la distancia, en la perfección que ofrece la intermitencia. Así que pareciera que tenemos que elegir. Yo quiero todo y no voy a elegir. Quiero el amor y quiero el deseo. Quiero el hogar, la familia, la excitación y el fuego. Ya escuché y ya entendí que madurar es elegir, que crecer es sacrificar y me chupa un huevo. No quiero, no puedo renunciar a la mitad de lo que soy. No voy a elegir. Voy a tensar lo que tengo, voy a inventar lo que no existe hasta encontrar la forma donde anide lo nuevo. Ya sé que no se puede, ya sé que mi capricho solo va a destruir lo que quiero. Perdón a mi psicólogo, perdón también a los sabios de las redes sociales y su luz y su calma y sus ganas de estar bien. Yo no estoy hecho para la meseta emocional, ni nací para aceptar que tengo que quedarme con esto o con aquello. No estoy solo y vamos a encontrarle la vuelta. Y si fracasamos, fracasamos. Y si se acaba, adiós, lo dimos todo. Tenían razón los sagretas. Pero que nadie diga que no intentamos, que no buscamos, que no dejamos un pedazo de cuerpo y metros de piel, un lago de llanto y un puente de silencios para encontrar un lugar donde viva el alma entera. Espectacular texto de Juan Sclar para una columna caliente, me encantó, ¿eh? Y encima cerrás con Rata Blanca, con The White Rat.